¿Alguna vez has sentido que estás en un círculo vicioso sin salida? Yo también. Imagínate de ir ganando solo 800 euros al mes a ser el jefe de tu propia vida. Bueno, pues eso es lo que me pasó a mí gracias a descubrir el trading. Pero espera, antes de que pienses que esta es la típica historia de pasar de pobre a rico, déjame decirte que hubo momentos divertidos, locuras, y sí, algún momento en el que sentí que estaba todo perdido. Sí, sí, lo has escuchado bien, pero vamos por partes. ¿Estás preparado? Pues empecemos. Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión. Hola a todos, mi nombre es Dey, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading CodigoTrading.com. Te dejo el link de mis formaciones en pantalla y en la descripción. Y por cierto, el curso de iniciación es totalmente gratuito. Si te gusta este vídeo puedes mostrar tu aprecio dándole al botón de me gusta y también considera unirte a la creciente familia de CodigoTrading suscribiéndote a nuestro canal. Punto 1. La rutina de los 800 euros. Ahí estaba yo, ganando 800 euros al mes, sintiéndome atrapado en un círculo interminable de rutina y facturas. Cada día me levantaba pensando, ¿esto es todo? Y mientras reflexionaba sobre mi vida, mi gato decidía que era el mejor momento para saltar sobre mi teclado y enviar e-mails no deseados a mi jefe. Oh, vaya días aquellos. Punto 2. El chispazo. Un día, mientras navegaba por internet y evitaba que mi gato comprara juguetes para gatos con mi tarjeta de crédito, me topé con el mundo del trading. Al principio pensé que era otra trampa, ¿sabes? Esas promesas de hace rico rápidamente. Pero algo me decía que había algo más ahí. Algo real. Mi imaginario de series y películas sobre Wall Street, sobre los brokers, sobre los traders, estaba ahí, haciéndome pensar que realmente eso podía ser un trabajo. Punto 3. Mis primeros pasos en el trading. Comencé con pequeñas inversiones, tratando de entrar al mercado y aprendiendo de mis errores. Y vaya que cometí errores. Como aquel día que confundí las acciones de Apple con las de una empresa de manzanas reales. Pensé que estaban en alza porque era temporada de tarta de manzanas. Punto 4. El giro. Pero con cada error venía una lección. Empecé a entender cómo funcionaba el mercado, cómo predecir tendencias y cómo invertir de manera inteligente. Y poco a poco esos 800 euros al mes se convirtieron en, bueno, mucho más. Punto 5. El presente. Hoy, gracias al trading, tengo la libertad de ser mi propio jefe. No más reportes interminables. No más jefes que no entienden lo que realmente importa. El trading me ha brindado la oportunidad, no solo de mejorar mi situación financiera, sino también de redescubrirme a mí mismo. Cada día me enfrento a nuevos desafíos, analizo tendencias y tomo decisiones que impactan directamente en mi vida. En ese viaje he tenido la fortuna de conocer a otros traders, cada uno con su historia única. Y aunque todos tenemos objetivos diferentes, hay una cosa que compartimos. La pasión por entender el mercado y forjar nuestro propio camino. La sensación de estar al mando, de tener control sobre mi destino. Es algo que no tiene precio. Y no, no todo es de color de rosa. Hay días complicados, días en los que las cosas no salen como uno quiera. Pero incluso en esos momentos, momentos donde pierdes semanas de grandes pérdidas, sientes una satisfacción inmensa porque estás persiguiendo algo más grande. Algo que realmente importa. Punto 6. La conclusión. Si te sientes atrapado, si estás buscando una salida, te animo a que investigues, aprendas y encuentres tu propia pasión. Tal vez sea el trading, tal vez sea algo completamente diferente. Pero no dejes que la rutina te consuma. No te conformes con menos de lo que sabes que mereces. Y si decides seguir el camino del trading, recuerda siempre, es un viaje de constante aprendizaje. No hay atajos. Pero las recompensas, tanto financieras como personales, pueden valer la pena. Y una última cosa. Si alguna vez te encuentras en una posición donde todo parece ir en contra, piensa en mi historia. Piensa en los días en los que ganaba apenas 800 euros al mes. Y en cómo, con determinación y pasión, puedes cambiar tu realidad. Imagina todo lo que tú puedes lograr con dedicación y esfuerzo. Si te gustan mis contenidos, no olvides de suscribirte a mi canal y visitar la Academia de Trading, CodigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.